Hola a todos, semanos bienvenidos a un nuevo video. Después de un día de alimentación mala, alta en ultraprocesados y mucha azúcar, es muy fácil que una comida mala se vuelva un día lleno de ultraprocesados o incluso un fin de semana donde estás fuera de control con tu alimentación. Número uno, no quiero que te sientas culpable porque la estrategia más común después de malos días de alimentación es que la culpa te haga seguir un día de restricción calórica, matarte en el gimnasio al día siguiente como si pudieras quemar ese mal día de alimentación o comenzar a hacer ayunos prolongados para eliminar ese mal día de la alimentación. Definitivamente el ayuno intermitente y los ayunos prolongados tienen grandes beneficios pero nunca va a ser buena idea usarlo como culpa, usarlo como solución a un mal día de alimentación. Lo que sí puede ayudar a un poco borrar lo que hiciste en esos días de mala alimentación llena de ultraprocesados y azúcar es consumir alimentos que apoyen a subir tu saciedad para que se te quiten esos antojos de azúcar y que también mantengan nivelados tus niveles de azúcar en sangre. En el video de hoy estaremos hablando de 10 alimentos que realmente pueden ayudarte a borrar ese mal día de alimentación. Así que quédate en este video si quieres conocer cuáles son. ¿Están listos? Así es y número uno de entrada quiero decir mal día de alimentación entre comillas porque definitivamente comenzar a ver la comida como buena o mala puede crear una mala relación con la comida a largo plazo. Dependiendo de nuestros objetivos sí es cierto que comer alto en azúcar y en general los seres humanos comer alto en ultraprocesados no va a generar a largo plazo buena salud. Si tú tuviste un día de comida trampa, de fin de semana trampa, de vacaciones simplemente comiendo de una forma que no te apoya y no se te quitan los antojos hay varias cosas que pasan. Lo primero es comiendo ultraprocesados sobre todo altos en carbohidratos y altos en azúcar probablemente te está generando una subida de azúcar en sangre y picos de glucosa porque es que eso es lo que hacen las fuentes altas de almidón y azúcar en tu cuerpo. A veces no se trata de algo como ay no tengo fuerza de voluntad porque es muy común culparnos se trata de que si tú tienes picos de glucosa cada vez que comes simplemente tu cuerpo te va a pedir más y más azúcar. No es tu culpa pero sí puedes hacer algo al respecto y es elegir alimentos que ayuden a nivelar esa glucosa en sangre pero también que suban la saciedad que tú al comer te sientas lo suficientemente lleno, saciado y satisfecho que no estés buscando seguir consumiendo esos alimentos altos en azúcar. Específicamente hay tres hormonas que van a apoyar a que te sientas saciado que son la leptina, el péptido YY y también el GLP-1. El GLP-1 de pronto lo has escuchado porque de hecho medicamentos como el Ocempic, semaglutide y estas inyecciones para bajar de peso apoyan digamos que a que haya más GLP-1 pero adivina qué, tu cuerpo también lo puede generar. Entonces no es que sean necesarias estas inyecciones sí o sí para bajar de peso. Bueno comencemos de una con la lista de alimentos y quédate al final del video porque también te voy a dar unos consejos si te está pasando mucho que estás haciendo estas comidas trampa o estas comidas altas en carbohidratos, altas en azúcar que están dañando tu dieta. En el número uno alimento para incluir después de un día de excesos son los huevos. Algo súper importante es que sí o sí quiero que comas al día siguiente. No comer y la restricción calórica crean una mala relación para la mayoría de las personas y se vuelve un ciclo de excesos, culpa y castigo. ¿Qué tienen los huevos? Aparte de ser altos en proteína, también tienen una buena cantidad de grasa. Los huevos van a apoyar precisamente a mantenerte saciado y yo no sé tú pero por lo general es difícil sobre comer huevos. Yo si como tres o cuatro huevos quedo muy saciada y saciada por varias horas. En el número dos tenemos yogur griego, yogur griego o yogur natural, ojalá yogur entero. Esta combinación de alimento alto en proteína y alto en grasa va a apoyar una vez más a que te sientas saciado. También muchas veces está listo para consumir, entonces aunque a mí por ejemplo me encanta cocinar y de hecho acá en este canal de YouTube vas a encontrar más de mil recetas gratis que te van a apoyar en esto y tengo libros y todo. Me encanta cocinar, mejor dicho, amo cocinar. Pero hay días que definitivamente queremos como que algo listo y ya y para eso el yogur griego es espectacular. Que va de la mano con el tercer alimento que son las nueces. Las nueces tienen una combinación muy buena de grasa y también muchas nueces, sobre todo las almendras, tienen una buena cantidad de fibra. Algo que sí es cierto es que a muchísimas personas, sobre todo si las nueces están saladas, las nueces saben muy bien y es muy fácil sobre comer nueces. Ya que se vuelve el nuevo snack, entonces en vez de estar comiendo ponqué de chocolate y te estás comiendo una bolsa de almendras, una buena estrategia es no ver la nuez, digamos que como una comida única, sino más bien como un complemento o un topping para tu comida. Ya sea una cucharada de mantequilla de almendra en un batido alto en proteína o nueces sobre precisamente tu yogur griego, van a apoyar a sentirte saciado y este tipo de grasa presente en las nueces va a apoyar a que tu cuerpo tenga buenos niveles de estas hormonas de saciedad como lo son la leptina. En el número 4 tenemos vegetales, específicamente vegetales verdes altos en fibra, porque aparte de la proteína y la grasa, otro gran elemento es la fibra para mantenernos saciados. Adicionalmente la fibra, mucha de la fibra, cuando se procesa, se digiere, estos vegetales apoyan a que haya, digamos que una microbiota saludable. Estas, digamos que bacterias saludables en nuestro estómago también apoyan a la creación de ácidos grasos y muchos de estos ácidos grasos incrementan, digamos que la segregación de las hormonas de saciedad en tu cuerpo. Entonces la fibra no solamente te hace sentir lleno y saciado por el volumen que genera en tu estómago, sino también directamente suben la producción de las hormonas de saciedad. En el número 5 tenemos un vegetal específico que te va a encantar y es las alcachofas. No sé si alguna vez has comido alcachofas frescas, en algunos países son muy comunes, en otros no son tan fáciles de conseguir, pero definitivamente enlatadas. Yo sé que le tenemos miedo a los enlatados y nos han dicho que hay ultraprocesados y la cosa y la otra. Muchas veces los enlatados son simplemente formas de conservar vegetales. Si uno ve los ingredientes, muchas veces es salmuera, algún vinagre, agua, caldo. Ya definitivamente sí se pueden conseguir ciertos encurtidos y enlatados de muy alta calidad. Entonces es importante entender qué es un ultraprocesado. Solo porque un vegetal venga en una lata no quiere decir que sea malo, pero sé que nos han metido este miedo. ¿Qué tiene la alcachofa? La alcachofa tiene un tipo de fibra que se llama inulina. Y la inulina es espectacular para generar ese sentimiento de saciedad. No solo eso, la inulina es un tipo de fibra que realmente va a apoyar a nivelar esa glucosa en sangre. Lo repito porque quiero que se vaya contigo este mensaje. Y es que estables tus niveles de azúcar en sangre, vas a tener menos antojos. No es algo de psicología, de mi mente no es fuerte para combatir estos antojos. Es que si tú tienes tu azúcar en sangre así, va a ser muy difícil no tener estos antojos. En el número 6 tenemos uno de mis alimentos favoritos que es la carne de res. En general toda la proteína te va a generar un sentimiento de saciedad, pero la carne de res específicamente suele ser de las proteínas de origen animal más altas en micronutrientes. A veces pensamos que solo las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales, pero realmente están en mayores cantidades y más biodisponibles en proteína animal. La carne de res adicionalmente la mayoría tiene una combinación entre grasa y proteína, lo que van a apoyar, número uno, a que comas delicioso y te sientas saciado. Y número dos, a que llenes esos digamos que requerimientos de proteína. Que hay esta hipótesis que mientras que no comas la proteína que necesitas, siempre vas a tener más hambre. Entonces pilas con eso. Si siempre sientes que tienes hambre, revisa qué tanta proteína estás comiendo al día. En el número siete tenemos otra muy buena fuente de proteína, que son los pescados y específicamente para la saciedad te recomiendo los pescados grasos. Uno de los más comunes y que vas a escuchar más en listas de alimentos saludables, buenos para la salud, buenos para el corazón, es el salmón. Y sí es cierto, el salmón es bueno en proteína, bueno en grasa, específicamente alto en omega-3, también tiene vitamina D3. A mí me encanta el salmón, definitivamente no es el pescado más económico. Y si en tu país no se consigue fácil salmón, mi recomendación es escoger otros pescados grasos más pequeños, que suelen ser mucho más económicos, fáciles de encontrar, una vez más vienen enlatados. Eso no quiere decir que sean malos, porque los únicos ingredientes muchas veces es anchoas, aceite de oliva, sardinas, agua, un poquito de sal y ya definitivamente enlatar pescados. Es algo que como humanos llevamos haciendo cientos y cientos de años, no necesariamente quiere decir que sean ultra procesados. En el número ocho tenemos semillas de chía. Y es que las semillas de chía son altas en fibra, y esta fibra una vez más va a ayudar a nuestro microbiota que va a generar ácidos grasos que va a apoyar a la creación de más hormonas de saciedad. Es una locura, pero nuestro cuerpo es súper inteligente y cuando recibe el alimento que necesita, él mismo le va a mandar señales a tu cerebro de ¡Ey! Estamos bien, estamos llenos. Si quieres saber más recetas de cómo utilizar semillas de chía, tengo muchas recetas de pudines de proteína que utilizan semillas de chía. Y a pesar de que si tú lees la información nutricional puede que te asuste ¡Ay! Muchos carbohidratos, prácticamente todos los carbohidratos son de fibra, entonces son un alimento amigable para alimentaciones bajas en carbohidratos, para diabéticos y para keto. En el número nueve tenemos aceite de oliva. El aceite de oliva y el tipo de grasa que tiene el aceite de oliva es espectacular para mantenernos saciados y precisamente para promulgar esta segregación de las hormonas de saciedad. ¿Por qué en cada punto estoy mencionando las hormonas de saciedad? Porque precisamente los alimentos ultra procesados hace que nunca nos sintamos saciados. Quiero que pienses cuando tú estás comiendo ciertos alimentos ultra procesados y dices como Dios mío, es que no puedo dejar de comerlos. Muchas veces estos alimentos altos en azúcar con aceites sospechosos van a hacer lo contrario y es que van a elevar la hormona grelina, que es precisamente la hormona que le dice a tu cuerpo ¡Tengo hambre! Entonces el aceite de oliva para vinagretas, para aderezos, para incluso cocinar. Hay este mito que no se puede cocinar con aceite de oliva, pero esto es totalmente falso. Pensemos cómo en cocinas mediterráneas, como en Grecia, Italia, España, Portugal, entre otros, se utiliza aceite de oliva para cocinar hace miles de años y de hecho ha mostrado efectos protectores en la salud cardiovascular. Definitivamente no es un aceite con el que debemos freír a muy altas temperaturas, pero esto no quiere decir que no lo podamos usar para saltear nuestros alimentos. Para terminar la lista en el número 10 tenemos aguacates. Los aguacates altos en fibra, altos en grasa, deliciosos, te van a mantener saciado. Muchas veces cuando después de comer una buena cantidad de proteína, como que no sientes que quedaste lleno, es porque falta grasa. Incorporar guacamole, aguacate a tus preparaciones puede ser una gran forma de hacerlo. Te dije que te iba a dar unos consejos si te está pasando mucho esto como de hacer comidas malas. Número 1 es quiero que dejes de sentirte culpable. Yo sé que suena bobo, pero muchas veces ahí sí es nuestro propio cerebro que nos hace sentir como hay un dicho en Colombia que es untado el dedo, untada la mano. Entonces básicamente ya tuve un almuerzo en familia donde comí muy mal, comí alto en carbohidratos, alto en ultraprocesados. Ya me voy a tomar todo el fin de semana libre. Quiero compartir contigo que ese fue mi caso durante muchísimos años. Yo pensaba que era todo o nada, ser totalmente perfecto o no valía la pena y comenzaba el próximo mes. ¿Cierto? Porque uno dice como, ya bueno, ni siquiera el lunes voy a comenzar el próximo mes. Quiero que te vayas con la idea que no es todo o nada. Si tú haces una comida alta en ultraprocesados, alta en azúcar, la próxima comida puede ser buena. La próxima comida puede apoyar tus objetivos de salud. Entonces no pienses que si la embarraste, que si fallaste, que si esto y lo otro no eres tú siendo débil. De verdad la comida ultraprocesada es altamente adictiva. Quiero que te vayas sabiendo que sí hay herramientas para tomar control de tu salud. Y si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos ya hace 7 años. Mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental. Y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal. También tengo una maestría en nutrición y dietética. Y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, qué cambios reales de personas reales podemos tomar para precisamente tomar control de nuestra salud. Me encantaría que te suscribieras al video porque hay mucha información que sé que te va a apoyar. Adicionalmente también tengo libros de receta, cursos online. Sé que son recursos que han apoyado a miles de personas alrededor del mundo. Precisamente al ser libros digitales se pueden comprar desde cualquier parte del mundo a súper precio. Abajo te dejo todos esos links. Y si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de un huevo y un vegetal verde. Cuéntame cuál es tu estrategia después de hacer una comida mala, una comida alta en ultra procesados y azúcar. ¿Qué te funciona a ti? Porque no soy solo yo leyendo los comentarios, son miles de personas que seguramente pueden aprender de tu propia experiencia. Amigos, muchas gracias por ver los videos completos. Me apoyan un montón cada vez que lo hacen. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. ¡Chao!